¿Qué viejona? ¿Cómo andas? Aquí bien. ¿Qué hago contigo? Ya se me flamó la... ¿Ya qué? Ya, mamá. ¿Andas quengazo? Sí. Todo bien. Ya se me... Ya se me dijo... ¿Qué viejona? ¿Qué viejona? ¿Verdad, que viejona? ¿Verdad, que viejona? ¿Qué viejona? Yo pensé que estaba acostado porque no lo escuchaba hasta acá. No. Sí, me bañé muy de mañana. Me curé la herida. Quítate. Me curé la herida. Ya tengo ocho días. Ya me habían operado el jueves, el miércoles. Tengo nueve días. Me chingado. Aunque se hagan enojado a medio mundo, pero me vale verga. Porque yo tengo que buscar mi bienestar también. Así es. Así es. ¡Me, me distrae! Mira. ¿Qué te pasó? Así sale, así sale. No. ¡Me te pide miedo! ¡Me te pide miedo! ¿Qué? ¿Cómo encarcelaste el chorón? ¡Me te pide miedo! El chorón paludo ese. ¡Me te pide miedo! ¿Qué río? ¿Qué río, gücho? ¿Quién mató a Porfirio? ¿Quién mató a Porfirio? ¡Comade! Ya es de nuevo Pura calor El Toño ahí me lo enseñaron Que andaba para ¿Sabe para dónde? ¿En la nieve? Que nos traigan un guato En la maleta ¿Para qué quiero un nieve? ¿Por qué te la coman en un cono? A la verga A la verga que es cono ni que verga ¿Tiene un trapeadito, Gilberton? No, ahí tengo Medio, medio Porque de todas maneras No quiero abusar De lo que me hicieron No quiero abusar Porque ya me carezca Medicamente y todo Y ya te digo Por fin ¿Cuándo va a salir la salida? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo va a ser la salida? Un día de estos No sabemos si bien todavía No sé decir Al último día Vamos a decidir eso ¿Para dónde? ¿Para la gira? Pero ¿Para dónde? Creo que en Guaymas Guaymas Y ahorita vamos a grabar Otro cuatro De otros cuatro Eventos Algo así ¿Se te va a cansar el caballo? ¿O no se te cansará? No me cansé Cuando tenía el tripón Para afuera Para pintarte la casa ¿Qué color la quieres? De ningún color ¿Por qué? Porque no Sí, te la van a pintar gratis No ¿Qué gratis? Te la van a regalar Préntame un cuchillo Gilberto Hola Me corté Me corté Me corté la mano Está ensangrada la mano Para pintar ¿Qué tal? No, yo 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 No Aquí No, yo 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 ¿Qué color la quieres la casa? ¿Y qué van a grabar? Los saludos ¿Eh? Los videos para el evento? A ver, dime ¿Qué voy a decir? A ver, espérame Pues aquí estoy sentado afuera Bien, gracias a Dios Sí, ya tengo ocho días que me operaron Ya se me desinflamó la rajada Y ya me bañé a las cinco y media de la mañana Ahora Y todo ¿Qué? Ahí que lo grabé No completo ya Ah, bueno No te escucho, ¿qué dices? ¿Qué va a comer? Ah, sí Qué bueno Está bien Ah, bueno Si Dios quiere Pan comer Sí De este lunes que viene O el otro Ah, muy bien Sí Sí Ah, muy bien Ah, sí Una amiga mía Del mocillo va a ir para allá Guaymas a verme Me dijo Sí No, muy bien Pues si todo el tiempo Ya sabes tú Que no me he negado nada Ándale Ándale, muy bien Sí Está bien Ándale, pues Ándale, pues Gracias Gracias Ah, muy bien Sí Sí, ahorita que me diga Tu hermano Ahorita que me digan Tus hermanos Ándale, pues Sí Todo el tiempo Me ha portado bien Ándale, pues No, yo no culo con nadie Ya sabes Ay, ni que tendrá la verga De oro a la verga Ay, cállate los hijos Ya, la verga Ándale, ten Te pasa Te pasa a tu hermano Dile Ándale De parte de la famosa Gilbertona El 28 de Nogales Va a estar la famosa Gilbertona Allé, Nogales Presente Los invita La famosa Gilbertona Y a todos los Alrededor Que estén Que estén oyendo Los teléfonos Los invita La famosa Gilbertona A Nogales Sonora Martes 28 Martes 28 El auditorio El auditorio El auditorio De parte de la famosa Gilbertona El que no vaya Que se vaya mucho a la verga Adiós Un saludo De parte de la famosa Gilbertona Que voy a estar En Caborca El 29 de noviembre Allí estaré Allí estaré Gilbertona Que voy a estar en Guaymes En Guaymas En Palme En El Palme En El Valle En El Valle San Carlos San Carlos La famosa Gilbertona El jueves 30 El jueves 30 Si Dios me lo permite Allí voy a estar presente En estos tres lugares En El Cirrus De Guaymas En El Cirrus Allí en Guaymas Que no arriesgan o ganan No Es que la verga es lo mismo Son raterismos Para comprar pinturas Sobre dónde comprarlas Mejor que te la compres Tú no gastas ¿Verdad? Luego ahí vienen Diciendo que Préstame tanto Y te doy reloj Y que Que estoy que loco Yo no me meto en eso Toda mi vida No me he metido En chingaderas De esa yo Andar comprando A la gente Cosas robadas Nunca Mira ahí está La patrulla Todavía no se va Un saludo De parte De la famosa Gilbertona Que estaré presente En Choice El 20 de diciembre Miércoles Miércoles Allí En la ganadería En la ganadería Ganadera En la ganadera De parte de la famosa Gilbertona Allí estaré presente Cumpliendo con ustedes Y que Y que Me voy a aportar Lo máximo Con toda la gente Para que Vayan a verme En cuerpo presente Allí los espero La famosa Gilbertona En En Choice ¿Verdad? Sí En Choice Y allí voy a estar Presente Y la que no vaya Lo que se vea la verga Adiós Te dice Prestame tu dinero Te dice aquí No yo no tengo dinero Prestame dinero Ni un peso Es que Yo quiero comprar dos Porque en la casa Prestame dinero Pendejo ¿Tú qué te van a prestando? Y si tuviera No te presto Si tienes El toño No te presto Una cuquilla de dólares Que te mandan A ti ¿Qué te importa Pendejo? Si tengo No tengo ¿Me importa? Porque quiero que me prestes No Vete mucho a la verga No te presto Ni un peso A nadie No te enoje Madre No Qué madre Ni qué verga No No Dice No Dice Que hay un reporte De pintura de cejo Pero Ya fui y le zapé el bote Era Esa es la calidad material Pero Pero ya vino el amigo Y es otro ¿Qué tal si es lo de arriba Nomás lo bueno? No 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 No